Ahora sí, Salud Pública confirma 12 casos de cólera en Pedernales. El embajador de Francia en el país rehúsa emitir opiniones sobre la fuga de los dos pilotos acusados de narcotráfico. El Ministerio de Industria y Comercio rebaja el precio del gas natural y congela las gasolinas, el gasoil y el gas licuado de petróleo. El candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, dice que el presidente Danilo Medina no habla a la población porque no tiene nada que exhibir. Y en las internacionales, los familiares del presidente de Venezuela que eran detenidos en Nueva York sin fianza. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Noticias Telemicro. Hoy viernes 13 de noviembre. Rafaelina Bisono les informa de inmediato. Iniciamos. Bueno, y ahora sí hay alarma colectiva en República Dominicana. Aunque el Ministerio de Salud Pública reporta solo 78 muertos por dengue, cifras extraoficiales dan cuenta de más de 120 víctimas, mientras hay advertencia del virus. Ahora el propio Ministerio de Salud confirma que en Pedernales se han reportado 12 casos de cólera, tres de los cuales son dominicanos. Como nos cuenta Wendy Hill, las autoridades clausuraron tres balnearios de esa localidad como medida de precaución. Veamos. El cólera vuelve a la palestra pública y pone en alerta a las autoridades de salud. En Pedernales, 12 casos han dado positivo a la enfermedad. De estos tres son dominicanos y el resto haitianos. El dato lo reveló el viceministro de Salud, Nelson Rodríguez Monegro, quien dijo que ocho están ingresados. Ha habido un asentamiento de las personas que salieron de República Dominicana como consecuencia del tema de la regulación de migración. Entonces se hizo un asentamiento de algunas familias en la margen occidental del río Pedernales. Entonces, desde la semana pasada se han dado algunos casos. La aparición de la enfermedad es atribuida a la contaminación de algunos balnearios, por lo que el ministerio ordenó la clausura de tres localizados en esa zona fronteriza. Tres fuentes de agua están clausuradas de acuerdo a la información de Salud Ambiental en la mañana de hoy. Estamos hablando de las 7 de la mañana. Y aunque el cólera ya es una realidad en el país, la amenaza del virus del Zika mantiene en desasosiego a las autoridades que desde ya se preparan para su posible llegada. Primero, extremar la vigilancia epidemiológica para detectar oportunamente el momento en que pudiera entrar la enfermedad. En segundo lugar, desarrollar un protocolo para la atención del Zika, ya que es una enfermedad que nunca ha estado en la República Dominicana y que carecemos de una guía de atención. El ministerio dijo se mantendrá con las campañas de eliminación de criaderos de mosquitos del dengue, que es el mismo vector del Zika. Durante horas de la mañana, la ministra de Salud estuvo reunida a puertas cerradas con unos expertos cubanos quienes estarían entregándole un informe sobre un estudio que realizaron en el país por unas dos semanas sobre dengue, pero esos resultados serían emitidos en los próximos días. Desde el Ministerio de Salud, Wendy Gil, Noticias, Telemicro. Un gran flujo de estudiantes asistió este viernes a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, luego de un paro docente de más de tres días que culminó este viernes a las seis de la mañana. El día de ayer, los profesores pertenecientes a la Asociación de Federación de Profesores de la UAS realizaron una asamblea en la que acordaron iniciar un plan de lucha que establece la realización de paros escalonados sin afectar por completo la docencia, además no iniciar el próximo semestre sin un aumento salarial docente. Otros de los puntos es que se pondrán carpas en las afueras de la rectoría y del Palacio Nacional y la realización de caminatas desde la UAS hasta el Palacio Nacional en demanda de un aumento de salarios para los profesores. Estos emplazaron al rector de la UAS, Iván Grullón, de que transparente la nómina de esa institución. El Ministerio de Industria y Comercio congeló los precios de las gasolinas y el gasoil para la próxima semana, mientras dispuso una rebaja en la comercialización del gas natural. La gasolina premium seguirá al mismo precio de 191 pesos con 20 centavos y la regular a 173 con 70. Industria y Comercio informó que el gasoil óptimo continúa a 153 con 40 y el regular 144 pesos con 90 centavos. También el gas licuado de petróleo se venderá a 83 pesos, en tanto que el gas natural tiene una rebaja de 2 pesos con 86 centavos para comercializarse a 25 pesos con 58 centavos. El embajador de Francia en República Dominicana, José Gómez, se negó a hablar de los casos de los dos pilotos franceses acusados de narcotráfico que escaparon de territorio dominicano, alegando que él no es un juez. El diplomático se expresó en esos términos tras recibir una documentación de juventud diplomática dominicana que piden a líderes mundiales tomar medidas contra el cambio climático, analizado durante el ejercicio de simulaciones del COP21, jóvenes dominicanos de 14 escuelas del país. Si desea hacer sus denuncias a Noticias Telemicro, llámenos ahora mismo, 809-686-8059, 809-689-0555, en las extensiones 6006 y 6016. Escríbanos un correo a prensatelemicro.com y síganos en las redes sociales YouTube, Facebook como Noticias Telemicro y en Twitter Telemicro 5. Tras la pausa, el diputado Gustavo Sánchez revela qué preocupa en estos momentos a los peledeístas. Y tras la pausa, los últimos detalles del caso de los familiares del presidente venezolano Nicolás Maduro.